Hoy en día, Dragon Ball es uno de los animes más populares de la historia con una fiel fanaticada que ha acompañado a Son Goku en todas sus aventuras desde 1986 pasando por distintas clases de villanos, conociendo a grandes amigos y volviéndose cada vez más fuerte para superar sus límites Sin embargo, ¿qué tan grande puede ser el éxito de Dragon Ball? Pues si quieres saberlo, aquí te lo contamos Y es que no basta con haber visto 19 películas de la serie ni haberse encariñado tanto con los personajes que hoy en día todos conocemos sino que los fans de los guerreros Saiyajin, que no paran de aumentar de generación en generación siguen pidiendo más contenido para el anime ¿Será por la trama, por los nuevos personajes o solo por la nostalgia que sienten al ver nuevamente cómo es que Goku y sus amigos salvan al universo de los más temibles villanos? Bueno, lo más probable es que el éxito de la serie no solo se base en esos factores quizá vaya un poquito más allá pues como sabemos, el mundo de Dragon Ball no solo es un par de mangas y algunos capítulos de un anime común y corriente Es un universo de álbumes, figuras de acción, videojuegos y mucho más que ha cautivado a distintas generaciones Pues ahora la repercusión de las aventuras de Goku y sus amigos no solo se da en la televisión como solía pasar sino que ha avanzado con los tiempos Así, en esta era dominada por las redes sociales Dragon Ball Super ha evolucionado tanto que al igual que pasó con la fanaticada su éxito se ha incrementado tanto que ha llegado a convertirse en uno de los mayores fenómenos a nivel mundial Niños, jóvenes, adultos, políticos y muchos más son los que demuestran que esto es muy cierto pues solo con ver que últimamente una gran cantidad de ciudades apostó por transmitir los últimos capítulos de Dragon Ball Super en pantalla grande para los fans Como en pleno estadio le rinde homenaje a la serie en importantes partidos de fútbol internacional o como las redes sociales revientan de emoción segundo a segundo por ver lo nuevo del trabajo de Akira Toriyama Sabemos que Dragon Ball está más vivo que nunca Esto se debe a que el show tiene personajes entrañables con los que te identificas Pues a pesar de tener una trama muy repetitiva los valores de la perseverancia, confianza y valentía no pasan de moda, sino más Y eso es lo que Goku y sus amigos nos han enseñado durante tanto tiempo, volviéndose un ícono mundial Lo último que vimos en Dragon Ball Super fue el torneo de poder el cual puso en riesgo la vida de todos los universos de la galaxia incluyendo el de nuestros héroes quienes lucharon arduamente para salvarlo siendo número 17 el último luchador en pie ganando así el poder de pedir cualquier cosa a Sarama el dios de los dragones quien le cumplió al androide el deseo de revivir a todos los que habían muerto durante la pelea O una nueva película por estrenarse a fin de año y la continuación de la saga también en diciembre se sabe que un nuevo villano probablemente aún más fuerte que Jiren acechará a nuestros héroes en los nuevos episodios ¿Será el asesino de los padres de Jiren? Pues para saber eso aún falta un poquito más de tiempo Finalmente, según los creadores aún queda mucho por ver en las próximas entregas de Dragon Ball con nuevas transformaciones y muchas nuevas técnicas por aprender pero por el momento solo nos queda esperar ¡Hasta que nos volvamos a ver, Goku!